En el caso particular de la candidatura a la presidencia municipal de Jalapa, no puedo más que calificar que se trató de una moneda de cambio para conseguir esta alianza con el PRD. Se fueron alcanzando acuerdos poco a poco, primero en una cantidad importante de municipios y distritos, quedando al final los últimos cambios que se dieron. Me parecería estéril hablar de los demás que se fueron dando, pero finalmente Jalapa fue determinante para que se votara en la comisión política del PRD la decisión de ir en alianza en Veracruz. Siendo ese el caso, la necesidad hoy de que esta alianza sea encabezada por el PRD en el municipio de Jalapa, me lleva a mí a considerar la necesidad de seguir participando de la manera en que decidamos en los siguientes días, porque hemos trabajado mucho y a la espera también de poder platicar con quien así resulte, acompañado de los líderes que me han acompañado todo este tiempo en el trabajo para tomar una decisión sobre la manera de trabajar y poder eventualmente respaldar este proyecto que finalmente es de la alianza en la que está participando Acción Nacional. En su momento, y así lo comentamos con todo este equipo, hubo desánimo ciertamente al conocer que esta había sido la decisión, sin embargo, de ese día para acá y platicando con todos ellos, nosotros venimos llegando a la conclusión de que es importante continuar con el trabajo y sobre todo porque de verdad detrás hay miles de familias que han estado trabajando con nosotros a través de esta asociación que mencioné, la cual se encuentra debidamente constituida desde luego y a través de la cual vamos a seguir trabajando y hoy dedicado en lo personal de tiempo completo.